Ha salido muy bien Entre los dos pilotos de la primera fila Tenemos dos misión desde nuestra posición ¿A dónde es por si no se ve? Cuatro La vuelta que me sabéis de ver aquí, el trío destacado Declare el puntrameta Aportar la uva primero Creo que es Aron Canet A ver lo que vamos Aron Canet se ha puesto en cabeza Ahora por delante de Cuartararo Tercera posición es Esparza Cuarto Aron Polanco Estos pilotos han dejado detrás a Mar Miralles Se confirma lo que habíamos visto en los primeros compases El ataque de Aron Canet Fabio Cuartararo en la segunda plaza Y sale muy bien Cuartararo De la curva de Champi En tierra de nadie vemos a Aron Esparza A Adrián Esparza Pasó a Aron Polanco En la Cuarta plaza Un poco lejos Pasa por línea de meta Pasa por línea de meta Pasa por línea de Meta A ver el Un poco lejos